Estamos inaugurando una exposición muy importante, muy bonita, muy buena, sobre la temática que ellos titularon Tokio ayer, Tokio hoy. Tokio es una ciudad emblemática en Japón, por algo es su capital, y recordemos que desde 1830-1833, cuando aparece de manos de un francés a pedido Niepse, la fotografía, los visitantes que llegaban a Japón y los mismos japoneses, ya aparecieron las primeras fotografías en Japón como 20 años después, en los años 1850, y parte de ese trabajo, de esa época, se refleja también en lo que ellos llaman Tokio ayer, y a través de esta panorámica de todo lo que significa Tokio como capital, ¿verdad?, hacen una exposición de una diversa cantidad de fotógrafos importantes en la cultura japonesa. Sí, 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 nosotros siempre nos dedicamos a las actividades culturales para profundizar nuestros lazos, amistad entre Nicaragua y Japón. Nosotros siempre nos interesa profundizar relaciones amistosas entre Nicaragua y Japón, por lo que nos alegramos mucho que pudimos traer este tipo de actividad cultural. Estamos aquí agradeciendo la invitación de la Embajada de Japón en Nicaragua a la exposición de fotografía japonesa Tokio antes y después, que de hecho con nuestra participación celebramos este tipo de actividades que vienen a fortalecer el intercambio cultural que hay entre ambos países. Con Japón, de hecho, la Embajada de Japón, la Cinemateca Nacional el año pasado realizó también una muestra de cine japonés y la muestra fotográfica es una actividad más para dinamizar este intercambio cultural.